Hola, muy buenas tardes. Feliz de estar con ustedes nuevamente, como en la campaña pasada que fue hace aproximadamente 21 días. Voy a compartirles mi pedido de esta ocasión, pero antes quiero agradecerles los minutos que le destinen a esta experiencia y agradecer también algunos comentarios que han sido muy bonitos para mí, una caricia al corazón. Es leer comentarios tan agradables. Muchas gracias por ellos y ahora sí inicio a enseñarles mi pedido. Primero quito mi factura y lo primero que me encuentro son unos frascos de jabón líquido. No sé si lo conocen. Es jabón líquido para manos, hecho con mandarina verde y flor de naranja. El aroma es delicioso, delicioso. Se usa para lavarse las manos, pero también puede uno lavar el cuerpo y deja un aroma delicioso y la piel suave y tersa. En esta ocasión, use especial empeño en los productos que acaba de sacar la empresa para el cuidado del cabello, para darle más volumen y hacer que el peinado sea más fácil, dure más tiempo y se vea bonito durante todo el día. Es un shampoo en seco, el shampoo normal para darle volumen y acondicionador para lo mismo. Además de un tónico para el cabello. Creo que en esta ocasión mi pedido fue muy directo a consentir mi cabello. Voy a colocar aquí el acondicionador y los demás productos que son para darle volumen al cabello. Todos son... Bueno, nos ofrecen la empresa que son productos muy buenos. Algo más que compré fue una crema renovadora de la piel, que es una crema exfoliante suave, que elimina las células muertas y le da a la tez una rigidez, una tirantez, una firmeza, como si se hubiera hecho uno un peeling. Esta ya la he usado y me ha encantado, ¿verdad? Me ha gustado mucho. Y también compré una crema especial para el cuidado de las manos. Es la crema de Novesh, de la línea Novesh, que es la línea anti-edad. Es una crema que tiene protector solar y también nutre e hidrata las manos. Los pongo aquí. Ahora les voy a enseñar otras monedillas que compré. Bueno, compré un desodorante Activel que tiene un aroma delicioso. También me encanta este. Tiene varios aromas, pero este es mi consentido. Huele delicioso. Compré también mi infalible malteada en esta ocasión. La malteada que compré es de sabor a fresa. Es muy sabrosa. La preparo, les voy a dar mi secreto. La preparo con frutos rojos. Uso una leche especial orgánica y frutos rojos. Y queda excelente, excelente. Un sabor delicioso. Esta malteada, además de nutrir, se supone que nos ayuda a conservar el peso ideal para nuestra altura, la estatura y la anatomía de nuestro cuerpo. Y que se conserva en excelentes condiciones. Ahora, ¿qué otra cosa compré? Fíjense, por las compras que hice, recibí un kit de cuidado de los pies, pero dejé por ahí lo demás. Es una cremita para los pies y una navajita para retirar la callosidad de los pies. Pero se me quedó en una cajita que acabo de poner ahí. Bien, ese es un regalo muy lindo que recibí. Igual que este jabón, también, fue un obsequio de la empresa. Compré un labial, este que es un labial. Se los voy a mostrar. Ya me había propuesto destaparlos antes, para no perder tiempo en esto, pero me gana la emoción. Y es un labial. Bueno, a mí me gusta el color rojo. Entonces, es un labial rojo. No sé si lo alcanzan a ver. El color lindo, el color de mi blusa, de mis uñas, de mis labios. Es muy bonito. Me gusta el rojo. Y los tonos del labial que tiene Oriflame son muy bonitos. ¿Qué otra cosa les voy a contar? Que compré también para mi cabello. Les decía que en esta ocasión le tocó un mimo especial a mi cabello. Compré el aceite Leo, que lo nutre, lo suaviza y se hace este protector para el cabello. Muy bueno, muy recomendado para el cuidado del cabello. Sobre todo para quienes se lo pintan, lo restablece y lo deja muy bonito. Brillante, sedoso. Ya no me voy a estirar allá. Otra cosa que me compré fue una base de maquillaje. Un maquillaje, miren qué bonito maquillaje. Compré, es de la línea de Jordani también. Fíjense qué genial. Porque además de que cubre las irregularidades de la piel, unifica el color, tiene protector solar. Y eso es muy bueno porque da color, protege la piel del sol y la protege de las diferentes contaminaciones que le llegan a uno, de todo lo que le llega en la calle. Esto lo protege además de darle color y hacer que el rostro se vea parejo y que no tenga irregularidades. Compré también una máscara de pestañas que ahorita está en promoción, creo, en 50 pesos. Una maravilla. Y es una máscara de pestañas muy linda. No alcanzan a ver mis pestañas, pero yo siento el cambio cuando me la pongo. Es una linda máscara de pestañas. Y como premio por mis compras en esta ocasión, tuve la oportunidad de adquirir un reloj. Aquí había la posibilidad de que yo quisiera un reloj para dama o un reloj para caballero. Como yo ya tengo muchos relojes para dama, en esta ocasión lo pedí para caballero. Que puede ser para mi hijo o para algún regalito que quiera yo dar. Pero no lo puedo escapar. En este momento me están facilitando una herramienta para que pueda yo romper el diurex de protección. Van a ver qué reloj tan hermoso. A lo mejor hasta me lo pongo yo. Porque a pesar de que sea para caballero, en el catálogo se ve muy bonito. Ya voy. Vean qué cosa tan linda de reloj. ¿Lo alcanzan a apreciar? Es un reloj lindo, lindo, lindo. Con doble marcador. Y bueno, segundero. Minutero. Y no sé qué marcan. Tiene dos carátulas. Que algo más dan de información. Lo voy a sacar de ahí. Vean qué cosa tan linda de reloj. Este reloj que yo traigo también es de Oriflén. Es de Dama. Y vean qué lindo se ve. Este en un puño de mujer. Aunque sea para caballero, está muy hermoso. Pues todas estas sorpresas agradables fueron las que recibí en mi pedido de esta ocasión. Me dio mucho gusto compartirlo con ustedes. Y nos vemos dentro de 21 días. Que tengan feliz fin de semana. Y nos vemos en esos días. En un puño no nada más. Estén muy bien. Hasta luego.